Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Te traigo esta cumbia que es pa' bailar, que es pa' gozar y también para menear Con el sonidero tú lo podrás bailar y toda la noche no lo podrás parar Nena, vete tú y yo vamos a vacilar con esta buena rola que es pa' gozar, que es pa' menear Y también para bailar y toda la noche tú no podrás parar Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Esos chamecos de los indies Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Te traigo esta cumbia que es pa' bailar, que es pa' gozar y también para menear Con el sonidero tú lo podrás bailar y toda la noche no lo podrás parar Nena, vete tú y yo vamos a vacilar con esta buena rola que es pa' gozar, que es pa' menear Y también para bailar y toda la noche tú no podrás parar Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Ven, vamos a bailar la cumbia Ven, vamos a gozar la cumbia Mira que bonito suena ese piano giratorio Ven, vamos a bailar la cumbia Gracias por ver el video.